Me estoy muriendo, me estoy muriendo, eh, lo noto, te lo juro, veo la luz, eh En batalla amistosa siempre existe la revancha, derribo la torre de en medio, acaba la batalla El juego cuenta con más de 105 cartas, actualizándose cada vez es lo que nos encanta Subimos de nivel, mejoramos nuestras cartas, y nos falta el rival que nos da una descarga Tú debes pensar rápido, o sea globo bombástico o al mago eléctrico, hay varios seres mágicos